Sigo despertado pensando en ti Y con sudor en mi frente hice Que hay un mundo entero esperando allí Cual si fuese un salvador Voy rodando por el callecón Y en fin ya ves, voy rodando sin razón Hey, hey, cómo puedo cambiar algo Con mirar a tus ojos Y miro hacia atrás, miro hacia frente A los lados no sé Y de pronto escucho al final tu voz Diciéndome abatido más tu amor Hey, cómo puedo cambiar al mundo Con mirar a tus ojos Mientras veo mi tristeza Voz está de pieza Tranquilo, paseo ¿Va a tus ojos? ¿Va a tus ojos? ¿Va a tus ojos? ¡Va a tus ojos! ¡Va a tus ojos! Suelo despertarte pensando en ti Que con sudor en mi frente hice Si miro hacia atrás, miro hacia frente A los lados no sé Y de pronto escucho al final tu voz Diciéndome abatido más tu amor Hey, cómo puedo cambiar al mundo Con mirar tus ojos y Mientras veo mi tristeza Pues está de pie sin ti Y de pronto escucho al final tu voz 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 ¡Gracias!